...tarea en pleno trabajo. Vamos a charlar con el subdirector de Defensa Civil, con Bruno Lovingsson. ¿Cómo estás, Bruno? Buen día. Te saluda Diego Romero. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, equipo. Bueno, Bruno, la tarea, digamos, se aplacó un poquito con el clima por estas horas, pero viene siendo muy intensa, ¿no? Por parte de bomberos voluntarios, por parte de Defensa Civil, por parte de todos aquellos que están abocados a apagar y contener el fuego en la provincia, ¿no? Bueno, en principio las lluvias de ayer aplacaron algunas situaciones que teníamos fundamentalmente en la zona de Mercedes, Paso de los Libres. Puntualmente digo porque ha llovido, inclusive con registro de 110 milímetros en la zona de Paso de los Libres, pero a 10 kilómetros ahí donde teníamos un incendio importante no llovió ni una gota de agua. Entonces el panorama todavía en regiones sigue siendo muy complicado. ¿Cuál es, eso te iba a preguntar, la zona más compleja, más complicada? Porque veía imágenes, por ejemplo, de la zona del portal Carambola que costaba llegar a la zona de los focos porque el acceso era muy difícil, porque eran zonas donde había barro, que no se podían meter las autobombas, tampoco las camionetas. Digo, por citar uno de los casos. Por tal que vamos a ver, a uno de los incendios bajas, complicado de que tengamos el tío C. Bueno, se va perdiendo la señal lamentablemente porque está en ruta. Bruno obviamente no está manejando, él está hablando por teléfono, va en tránsito. Ahora sí, ahora sí te escuchamos un poquitito mejor. ¿Decías que el portal Carambola era muy complicado de acceder? Uno de los incendios bajas, perfectamente. Bien, y allí, ¿cómo se está trabajando en ese lugar? Principalmente se trabaja sobre línea de contención. Ya hace más de 20 días se ha hecho una línea importante de contención sobre lo que es el arroyo Carambola. Eso nos está permitiendo por lo menos ganar tiempo, entendiendo que no lo podemos apagar directamente este incendio, pero es un incendio que va a seguir en desarrollo mientras no llueva por lo menos un registro de 200 milímetros en la zona. Eso es en Concepción. Y en otros lugares, por ejemplo, rápidamente se me vino a la cabeza lo que pasó en Villa Olivari, por ejemplo, donde ya te tocó años atrás tener una situación crítica, por cierto, me acordé de vos en esa oportunidad. Digo, ¿cómo está esa zona? Esa zona está controlada, ese incendio duró aproximadamente 72 horas. Se pudo controlar muy bien. Esto fue ya la semana antepasada, ese incendio está totalmente extinguido. Pero bueno, sabemos de la dificultad del terreno y Villa Olivari también con una dificultad que no solamente se quemaba por estación, sino también que parte de las cañadas que tienen entre los lotes hizo de que el incendio sea muy complejo. Pero bueno, la verdad que también con el equipo de trabajo, con la coordinación que venimos llevando ahora, se viene pudiendo sortear y solucionar este tipo de inconvenientes que se van suscitando. Así que, por un lado estamos tranquilos y por otro lado, todos los días hay un evento nuevo que salimos a combatir. Bruno, también hay que marcar que el gobierno de la provincia viene rezando una inversión importante. El gobernador anunció la llegada de dos autobombas. También decía que tenemos problemas con la aduana porque no podemos ingresar otros equipos. Pero se está fortaleciendo, digamos, todo lo que tiene que ver con los elementos de trabajo, ¿no? Ya hoy la provincia de Corrientes cuenta con otra estructura totalmente distinta, con un fortalecimiento que se llama bombero voluntario, con la creación de las brigadas, con la incorporación de más de 50 vehículos. Eso ya es un avance muy grande. Pero aparte de eso, hay un plan de complementación que vamos a ir viendo a futuro, que va a ser... O vamos a ver, no solamente la provincia más forestada del país, sino la provincia más protegida en materia de prevención y control de incendios. Así que ese es el norte que tomamos. Estamos trabajando fuerte todos los días. Pero más allá de eso, más allá de lo que se viene incorporando, también es estar en terreno y combatir los incendios, que es a lo que nos estamos abocando. Y por suerte contamos quizás con el mejor equipo de trabajo entre bomberos voluntarios, hoy la Brigada de Incendios de la Policía. Pero digo equipo porque somos muchos los que intervenimos en este tipo de eventos. Bruno, y más allá del trabajo, en principio, obviamente, trabajar en la prevención, ¿no? Que es la clave en este tiempo. Sí, como decíamos, la del año pasado fue un año clave para poder organizarnos y trabajar en materia de prevención. La provincia de Corrientes hoy está por debajo del 50% de los incendios que tuvo el año pasado, con peores condiciones como la que tuvo el año pasado. Eso quiere decir que se está trabajando muy fuerte en materia de prevención. Quizás falta mucho, falta mucha educación y cultura en lo que es prevención de incendios, pero seguramente lo vamos a lograr. Bruno, muchas gracias, ¿eh? Sí, buen abrazo. Hasta luego, Bruno Alomison, Subdirector de Defensa Civil. Entonces, charlando con nosotros respecto al trabajo que se está cumpliendo en el interior con los incendios, zona de la costa este de... Perdón, de la zona este de la provincia, costa del río Uruguay, en el portal Carambola también, que no se puede atacar directamente al foco de incendios si se trabaja una línea de contención. Hace falta una lluvia de 200 milímetros aproximadamente, nos decía, para poder apagar este incendio y, por supuesto, la permanente movilización de bomberos, defensa civil, bomberos de la policía, las brigadas, bomberos voluntarios, en un trabajo donde, bueno, lo marcaba también en el final, las condiciones son peores que las del año pasado, pero en virtud de este trabajo, los incendios se redujeron a la mitad. Clave, como decía también, el tema educativo y la prevención desde el punto de vista de la ciudadanía. Sin duda. De cuidar, de no hacer quemas. Es una cuestión de responsabilidad de todos, Diego. Todo el mundo.